A participar y a votar así por tu bienestar. Con morena voy, tú cambiarás. Si te sumas tú, no estarás. Hay que votar todos juntos. Vamos todos con morena, con morena, con morena, con morena, con morena, por morena si voy a votar. Vamos todos con morena, con morena, con morena, con morena, con morena, con morena si voy a votar. Un partido diferente siempre lucha por su gente. Es real y no te miente. Es honesto y es decente por ti. Un partido diferente siempre lucha por su gente. Es real y no te miente. Es honesto y es decente por ti. Vamos con morena. Vamos con el partido de morena.